El Liceo Número 4 de Tocuarembó El Liceo Número 4 de Tocuarembó Dejar Montevideo Que en ese periodo era una pequeña ciudad Tranquila y sin mayores sobresaltos Que los que ocasionaron la llegada de los barcos al próspero puerto Le permitió conocer el campo oriental Su gente, sus ríos y cada uno de los rincones de este suelo Que contribuyeron a su pensamiento claro y profundo Atendiendo las aspiraciones de los indígenas, mestizos, gauchos pobres y esclavos En 1797 ingresó como soldado de caballería al regimiento de Blandengues Creado para combatir el robo de ganado y el contrabando en la banda oriental Y proteger la frontera con el Brasil Sin embargo, sus ideas y experiencias lo fueron transformando Y no dudó un instante en abandonar el cuerpo de Blandengues Y presentarse ante la Junta de Buenos Aires Con el compromiso de llevar el estandarte de la revolución Hasta las puertas de la ciudadela En abril de 1811 Se incorporó al movimiento revolucionario oriental Si bien la revolución ya había sido iniciada en nuestro territorio Por los paisanos Pedro Viera y Benancio Benavides Era Artigas el caudillo con mayor influencia Sobre la población de la campaña Durante su actividad como integrante del cuerpo de Blandengues Se había ganado la confianza y el apoyo Tanto de los estancieros como de los habitantes más modestos Y hasta 1820 lideró la revolución oriental El general José Artigas A través de toda su vida En las victorias o en las derrotas Siempre fue el mismo Su pensamiento nunca se desvinculó de la realidad de su pueblo Sentía en su sangre la necesidad de luchar por la justicia Expresaba en sus palabras un anhelo profundo de igualdad Y actuó siempre en defensa de los derechos naturales Más esenciales de cualquier ser humano Derecho a la vida Derecho a la libertad A la felicidad Hoy lo recordamos por sus conceptos de independencia De república De soberanía Por su defensa inquebrantable De los derechos individuales Que fueron creciendo con él desde muy temprana edad Su educación y su lectura de la realidad Consolidaron su visión de libertad y autonomía Es nuestro compromiso mantener vivo su pensamiento Que marca nuestra historia e identidad Reconocemos que como todo ser humano Tuvo aciertos mediante acciones prodigiosas O errores por decisiones cuestionables Sin embargo Corrió por su cuerpo Un inquebrantable amor por nuestra patria Recordar todo el valor que sembró Nos hace sentirnos más uruguayos que nunca Y sostener la lucha Y sostener la lucha para que Sean los orientales tan ilustrados como valientes En este día También honramos nuestro pabellón nacional Creado por la ley del 16 de diciembre de 1828 Y reformado el 12 de julio de 1830 Pabellón al que le debemos grandes glorias Al cual debemos respetar No solo en actos patrios Sino en todos los momentos de nuestras vidas Recordando que muchísimos orientales Han muerto en su defensa Aquel hombre Lleno de vigor Y coraje Sentó las bases De una patria mejor Él sostenía Nada podemos esperar Si no es de nosotros mismos Por ende Seamos continuadores del camino artiguista Y renovemos el compromiso ciudadano Para que nuestra identidad Forjada por la defensa inquebrantable De los derechos De la democracia Y de la justicia social Continúen de generación en generación Muchas gracias Vamos a tomar La jura de filialidad a la bandera Juráis honrar vuestra patria Por la práctica constante de una vida digna Consagrada al ejercicio del bien Para vosotros y vuestros semejantes Defender con sacrificio de vuestra vida Si fuera necesario La constitución y las leyes de la república El honor La integridad e independencia de la nación Sus instituciones democráticas Y los derechos y las libertades De nuestros ciudadanos Todo lo cual simboliza esta bandera Sí, lo juro Sí, lo juro Muy bien Gracias Hemos procedido Creo a esos actos De los más lindos Que uno Puede llevar adelante Que es Jurar la fidelidad A la bandera de la patria Así que Felicitaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!